Andrés es cínico, ama a todos los antioqueños, a la tierra, es un político de una trayectoria absolutamente decente. Hola, soy Andrés, un hombre motivador, soñador y ante todo, inspirador de procesos. Vine junto a mí, que en Antioquia las grandes cosas se hacen de corazón. Oh, esta es la oportunidad, de unir fuerzas y juntos sembrar una gobernación. Siembra conmigo, la libertad de decidir nuestro futuro, hagamos de nuestra Antioquia un lugar seguro. Siembra conmigo, la esperanza, de un pueblo que por sus sueños trabaja duro. Siembra conmigo, progreso para las montañas de mi tierra. Juntos ganemos ya la corrupción, la guerra. Siembra conmigo un pueblo unido, donde las puertas del civismo no se cierran. Siembra conmigo. Andrés es capital humano. Siembra conmigo. Andrés es seguridad. Andrés es convicción en educación. Andrés es un motivador de proyectos de vida. Te invito a construir esa Antioquia con la que siempre soñamos, por la que tanto trabajamos. Siembremos seguridad, siembremos sin descansar, la democracia que anhelamos. Derribemos las barreras, construyamos una tierra unida, libre, sin fronteras. Seamos el ejemplo, que como departamento Antioquia sea la primera. Siembra conmigo, la libertad de decidir nuestro futuro. Hagamos de nuestra Antioquia un lugar seguro. Siembra conmigo la esperanza de un pueblo que por sus sueños trabaja duro. Siembra conmigo, progreso para las montañas de mi tierra. Juntos ganemos ya la corrupción, la guerra. Siembra conmigo un pueblo unido, donde las puertas del civismo no se cierran. Siembra conmigo. Andrés es disciplina. Siembra conmigo. Andrés es fuerza de trabajo. Andrés es un convencido de la calidad y la austeridad. Siembra conmigo. Siembra conmigo. La libertad de decidir nuestro futuro. Hagamos de nuestra Antioquia un lugar seguro. Siembra conmigo la esperanza de un pueblo que por sus sueños trabaja duro. Siembra conmigo, progreso para las montañas de mi tierra. Juntos ganemos ya la corrupción, la guerra. Siembra conmigo un pueblo unido, donde las puertas del civismo no se cierran. Siembra conmigo. Andrés es un excelente gerente para Antioquia. Siembra conmigo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.